A mi, un beso y un amor, te quiero una caricia y un adiós. Es la esperanza de tu madre, para dar las lucianes, las buenas puestas en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Más allá del mar